El momento es ahora. En este momento, hacíamos un gran llamado a los empleados públicos. Y es un componente fundamental, no solamente para la transición, sino para la reconstrucción de Venezuela, recuperar soberanía nacional, nuestras fuerzas armadas. Hoy. Y al único jefe de Estado legítimo, electo, presidente Nicolás Maduro. Hemos denominado la Operación Libertad para los próximos días, que es básicamente recorrer todo el país, organizar a toda la ciudadanía en Caracas, en las regiones aledañas, en toda Venezuela, para lograr maximizar organizadamente el proceso de movilización ciudadana, el ejercicio de nuestros derechos y la reivindicación de nuestros derechos. Bueno, es que han sido años de lucha. No, esto no empezó en el 2019. Han sido muchísimos años de lucha, de sacrificio, de construcción de capacidades, de conformación de mayoría, de mayoría electoral, de mayoría movilizada, del ejercicio de la mayoría, del reconocimiento del mundo, de la beligerancia a nivel internacional. Hoy el venezolano, a pesar de la profunda crisis que vivimos, que hoy mueren de hambre niños, no conseguimos los alimentos básicos, hay una crisis eléctrica sin precedentes. A pesar de toda esa crisis que estamos viviendo, hay una conciencia superior del venezolano, que nos ha llevado a estar movilizados en las calles, el reto no sucumbir ante la presión social, o ante el control social, mejor dicho, del régimen, ante la frustración que produce querer cambiar ya Venezuela, producto de esta tragedia, pero que sabemos que hemos luchado durante años y que todo ese sacrificio será materializado en los próximos días con el cambio. Mira, aquí lo que hay es una masacre en Venezuela, que está en curso, por cierto, una especie de genocidio silencioso, por falta de medicamentos, por falta de medicina, o por la implementación o el empleo de grupos irregulares armados, aquí lo llaman colectivos, que son básicamente parlamentarios urbanos armados por el gobierno, financiados desde el gobierno para tratar de hacer control social. Venezuela es un pueblo profundamente democrático, paradójicamente, paradójicamente porque vivimos en una dictadura, pero quiere recuperar su democracia, quiere recuperar su libertad. Entonces, la posibilidad de una guerra civil es muy remota, porque es un régimen que secuestró las armas del Estado, que financió grupos armados. Entonces, lo que estaríamos al borde es de una masacre. En 1819, el libertador Simón Bolívar requirió de la cooperación internacional, por cierto, para el cese de la dominación, para la emancipación, la liberación del pueblo de Venezuela. En ese momento se llamó la legión británica, que fueron 5.000 soldados que respaldaron al ejército libertador. Eso no se llamó intervención, se llamó cooperación. Debemos responsablemente, entonces, evaluar todas las opciones. Evidentemente, es polémico decir todas las opciones, porque incluiría la opción de fuerza, pero la opción de fuerza, por cierto, no tiene que ser internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!